Música Una gran obra de pavimentación con una inversión de 3 mil millones de pesos se realizará en Río de Oro, Cesar. La administración municipal da continuidad a la pavimentación en zonas importantes del municipio, dando apertura al desarrollo de la malla vial, tanto urbana como rural. El municipio de Río de Oro se siente muy a gusto y complacido con esa obra tan importante, obra comprendida entre Puente Cangrejo y la vereda de Sumaré, satisfaciendo la necesidad de una gran población como el Corregimiento del Salobre, el Corregimiento del Ovo, Vereda La María, Sumaré y el Arado, el Guamo, entre otras. Esta pavimentación de 8.5 kilómetros por más de 10 mil millones de pesos, esta comunidad y el municipio la ha recibido con mucho aprecio porque ha traído desarrollo. Tuvimos la oportunidad de hacer una mesa de trabajo con el señor gobernador Francisco Ovalle y logramos gestionar la continuidad de ese trabajo porque se venían presentando algunas insatisfacciones entendibles de los barrios Maicao y San Cristóbal y la calle Venezuela. Pues ya hay un anuncio y va a ser una realidad esa pavimentación entre la calle Venezuela y Puente Cangrejo, quedando definitivamente todo este sector pavimentado por una inversión de 3 mil millones de pesos correspondientes a 1.5 kilómetros de vía. Estoy muy contento por tener esta carretera tan linda que nos quedó para nosotros acá los cultivos hacia el municipio de Ocaña. Nos queda muy bueno porque esto rápidamente cualquier carro viene y nos hace las vueltas y nosotros vamos inmediatamente a Ocaña y venimos aquí en un rato de nada, no gastamos mucho tiempo para hacer las vueltas.